Los estamos buscando! Los hemos posicionado! Los estamos buscando! ¿Para qué no? ¡Quita de ahí! La Pobre Esa niña, qué guay ¿Qué hay que hacer? ¡Ey! ¡Ey! ¡Hala! 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 ¡Eh! ¡Sálame de ahí! ¡No te pongas ahí de pie! ¡Que te metes algo que ya tira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!